y estas son las encueradas de la semana y llegamos al fin de semana mi ven y voy y seguimos con las payasadas mi ojitos de ficha aplanada nuevo león quiero aprovechar que están todos ustedes aquí reunidos para darles una noticia si me quiero convertir en presidentor es verdad todo listo empieza la función por este chistecito fue que dejaron sin agua dicen los productores del distrito de riego 026 ya lo dijo don marco antonio garza presidente del comité hidroagrícola que van a seguir peleando el agua si no producen de donde vamos a comer quiero ser y recalcar y ser muy claro que ya fue mucho los atropellos que está haciendo tanto la federación como nuevo león en respecto en la negativa de nuestras manos pues ahora sí que les tronó la bomba y no como en el teatro amalia en donde sacaron a toda la gente por una amenaza en todas las salidas está completamente lleno lleno el centro cultural la parte de enfrente donde han desalojado están saliendo grupos también que estaban participando niños niñas y adultos entonces esto es lo que sucede ya están por el lado del 15 los bomberos ándale que mal andan esos muchachitos ven y que usan los números de emergencia para bromear quiero hablar con prudencia aquí no vive prudencia no digo que quiero hablar con prudencia pero no puedo porque soy bien imprudente ya pidieron los de la mesa de seguridad que los pongan a barrer y limpiar escuelas para que se les quite lo canijo como decía ahorita a lo mejor limpiar vidrios de escuelas o barrer calles proporcional al daño que causó deberían de ponerse a trabajar como los diputados ojalá ellos ya trabajaron mi carita de menudo malabado ya trabajaron y se merecen un relax mira a beto granados y doña úrsula salazar orale como se divierten pero tienen su derecho nombre andaban correteando a don calabazo para pedirle ayuda para las elecciones no 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 a mi mi sueldo no me lo tocas mira yo de mal pensado mi beni mal pensado quienes no ven las peripecias que pasó el ifa gómez para llegar a la sesión yo solamente quiero saber de qué princesa es esta bota acá está la otra mira nomás que imagen a poco también se fue de fiesta no mi ojitos de pichorra a él no lo llevaron solo se andaba boleando lo que me enteré fue que hubo pleito de nuevo en el pleno ay mi querida carita de menudo malabado ya sabes como son gabriela regalado y lety vargas se llevan bien feo comentarle al diputado luis rené efectivamente diputado pero para tener la lengua bien larga hay que tener la cola bien corta y ustedes no tienen eso no le contestes lo que quieres que le contestes así que si hablamos de calidad moral primero mírense usted la cola que yo contesto muy infantil tu cola penorra aguada pues por eso no ponen atención a los temas de interés dice gustavo cárdenas me están desconcentrando compañeros diputados no es fácil esto no es nada fácil no voy a llorar se puso mejor la segunda jornada nacional de salud pública mira al secretario de salud y los delegados del IMSS y del ISTE el paso de la tortuga les voy a enseñar camina para adelante y camina para atrás el paso de la tortuga les voy a enseñar están como Xochitl Galvez que anda estrenando canción ya lo verás apoya Xochitl Galvez y todo mejorará pues nada más que no se vayan a pasar de fiesta luego les va a pasar como a tu tía que pensaron que se había ahogado y ya se me fue el discurso mira ya párale mi chupacabra ya mejor vámonos por eso hacemos lo que hacemos nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!